qué tal mi gente aquí les paso un pequeño vídeo de cómo se encuentra la ciudad de boston el día de hoy que estamos con temperaturas muy bajas estamos a una temperatura de menos 10 grados pero la sensación térmica en este momento es de menos 20 entonces pueden observar que normalmente este parque está lleno de turistas todas estas calles se encuentra totalmente solo debido al frío que está haciendo el día de hoy entonces cuando visiten toda ciudad en eeuu o en ciudades donde haya invierno asegúrense de que de mirar bien la aplicación del clima porque realmente es demasiado el frío que está haciendo el día de hoy i y y i y y y